En el nombre de Alberto Feijóo, Juanma, por favor de los favores, bájese del burro, ande, bájese del burro de destruir Doñana, que le está liando a Alberto unas elecciones que las veía ya en las alforjas, que le va a hacer peligrar las generales por parecerse a los Trump y a los Bolsonaro, tan aguerridos contra la conservación del medioambiente, y que si fracasa, adiós a su fulgurante carrera. Ahora, tras el viaje de su consejero a Bruselas, se le han acabado todas las escapatorias, coartadas y aplazamientos. El comisario le ha dicho que estaba muy preocupado con su proposición de ley que postula legalizar pozos fraudulentos para riegos agrícolas fraudulentos, y que si se aprueba tal cual, degradaría aún más el humedal y provocaría efectos desastrosos, eso ha dicho en el parque. Dijo usted, Juanma, que escucharía a Bruselas. Pues ya ha oído. Mejor una marcha atrás que empecinarse a encebar la campaña electoral de los rivales, que son casi todos. Solo hay una salida. Retirar la proposición. Se lo ha dicho la vicepresidenta Teresa Rivera, y esta es de las que no se anda con chiquitas, que irá al Tribunal Constitucional y lo ilegal seguirá siendo ilegal. Más vale enrojecer a fondo una vez que un poquito todos los días, aunque le sepa mal a sus aliados parlamentarios de Vox. Ahora que hemos vivido una rutilante Semana Santa, acuérdese, Juanma, hombre, del Cireneo. Por Dios, ayude a Alberto a llevar su cruz, y no le hunda más en el fango que anda escaso y caro por falta de humedad.